¿Qué es Fernando Jiménez Salvear? Empezamos en 1729 y aquí estamos, que son ya casi 300 años después. La Pedro Jiménez es el alma de Montilla, tenemos el orgullo familiar de haber sido los que consiguieron tener en modo cultivo la Pedro Jiménez. La filoxera, Montilla, como todas las zonas de España, pues perdieron toda la vid. Montilla llegó desde Málaga y llegó bastante pronto. La filoxera entró por Cataluña, luego hizo un salto hacia Málaga y hacia arriba, pues fue muy rápido. Entonces, toda la replantación de vid desde Montilla se hizo con Pedro Jiménez porque los Salvear, que ya estábamos ahí presentes, pues creíamos que eran la variedad que podían ser los mejores finos. Entonces, la Pedro Jiménez es la que hace los finos nuestros, los finos viejos, que son los amontillados, que es, creo que, el gran valor enrológico de la zona. Y luego es una fuga muy delicada, que si se pacifica al sol, que pacifica con cierta facilidad, pues producen los pedro Jiménez que todo el mundo conoce, dulces. Pues Montilla y Moriles tienen suelos muy parecidos, pero tienen clones distintos de la pedro Jiménez. La diferencia entre Montilla y Moriles es, sobre todo, una... viene por el clon. Los suelos de Montilla, que son los que nosotros estamos instalados, sobre todo la sierra de Montilla, son albarizas muy profundas, es una elipse que está con dos ríos, Miofrío y Benavente, y son las laderas que dan estos, las cuatro laderas que dan estos dos ríos, y son vinos, perdón, suelos que tienen a lo mejor, pues, 30 o 50 metros de profundidad a raíces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el calor que hace en verano en esta zona, que no podemos evitarlo, pues la uva, la viña, está muy protegida, porque tiene unas reservas de agua muy importantes en toda su profundidad. El Moriles es muy similar, es el mismo tipo de... Lo nuestro es más quebrado, y lo suyo es una ladera solo, pero en el fondo es el mismo tipo de... Moriles altos es el mismo tipo de tierra, pero con un clon distinto. Tiene vinos que tienen una capacidad de crianza más larga, porque son en el origen algo más gordos, pero vienen de la variedad de uva. Vale. El sistema de crianza de Montilla tradicional es el de criaderas y solejas, que ahora lo explicaré. Pero lo que no sabe la gente tanto es que se lo debemos a Jerez. Es nosotros hasta 1904, en Montilla, se criaban los vinos por añada. Y era la crianza habitual que podíamos... que puede haber en cualquier sitio de España. Y en 1904 vino un capataz jerezano, Juan Rodríguez, contratado por mi bisabuelo, a trabajar en Montilla, recomendado por la familia González. Y porque él quería... mi bisabuelo quería modernizar los vinos. Y entonces importamos el sistema de criaderas soleras, que era jerezano, importamos en Montilla y este Juan Rodríguez fue luego maestro de todos los capatazes de Montilla y se instaló el procedimiento. Entonces, el criterio, el invento, es que en vez de tener vinos que van criando y van perdiendo nutrientes para los vinos, porque la levadura de velo de flor, que es el sistema de crianza habitual nuestro, consume nutrientes del vino, pues se le aporta siempre, periódicamente, vinos más jóvenes. Entonces, estos vinos más jóvenes revitalizan la levadura y consiguen que con la mezcla sucesiva de partidas y de añadas, pues tengamos una capacidad de crianza mayor y además una afinuna mayor. No solo la capacidad de crianza, sino que afina mucho los vinos. Luego, gracias a Jerez, pues nosotros de Montilla también usamos ese sistema. Pues FinoCB es nuestro producto más representativo. Define un poco, no solo alvear, sino define a Montilla. Decía Pedro Ballesteros que el terruño tiene una cualidad, que es la cualidad de la bodega en el caso de los velos de flor. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos la cualidad alvear dentro de este vino porque tenemos el terruño del velo de flor, no solo el terruño de Montilla, sino cuál es la cepa del velo de la levadura que nos está haciendo la crianza. Pero básicamente es un producto que define a Montilla. Es un fino que tiene estructura, que es goloso, pero a la vez es ligero. Es algo menos punzante que los finos de otra zona, pero a cambio tiene una capacidad de crianza y una capacidad de saborearse en la boca mucho mayor. FinoCB, a mi modo de ver, tiene una crianza que está casi en el límite de lo que es agradable, porque estará alrededor de entre los seis y ocho años y se le nota ya el olor de humo de la levadura marrón. Pero es un placer. Nosotros los montilleros decimos que el fino es un vino para tomar sin comer, pero es un error. Hay que tomarlo comiendo lo que sea, que se disfruta más. Cualquier cosa de pescado, de cocina japonesa va fenomenal, pero si no, es un placer como copa de aperitivo. Los animo a probarlo. Palacio Quemado es una bodega que está en el municipio de Alange, en Badajoz. Es tierra de barros, la comarca, y a nosotros nos surge la idea de trabajar allí. Primero, ellos son... La zona de Extremadura es una zona muy importante, vitícola. La gente no sabe, pero probablemente después de La Mancha, la segunda zona que tiene más viña en España es Extremadura, que al fin y al cabo no son más que dos provincias. Y está cerca de Córdoba, está a una distancia en la que se puede ir en el día, si alguien tiene que ir a hacer alguna supervisión. Y nos surge la oportunidad porque la finca Palacio Quemado pertenece a una familia, a unos amigos, que se llaman Losada, los hermanos Losada, y el mayor de ellos, Manolo, está casado con una prima mía. Entonces esto es también una relación que él quería poner en valor parte de la finca. Nosotros queríamos hacer algo fuera de Montilla y nos parecía siempre muy complicado de manejar, de controlar, y a ellos les interesó que fuéramos a medias. Entonces esto es una bodega que es mitad de la familia Alvear Montillana y mitad de la familia Losada Alvear, que son los extremeños. Entonces es tierra de barros, que son unas arcillas rojas arriba, pero con muy poco fondo, tiene enseguida la piedra de cal. Es una zona muy difícil de cultivar en secano, en general. Y de hecho la tierra es plana, pero es ondulada, es decir, no es en sierra o en ladera, sino que es horizontal, pero es ondulada. Y en las zonas altas de las ondulaciones, pues está descarnada y son muy calcáreas. Y las zonas más bajas de las ondulaciones, pues son más rojizas, más arcillosas. Y eso es la grandeza, la diversidad y la dificultad. En esta zona, pues es imposible madurar la uva sin un control en la primavera de algún riego adicional, porque es una zona muy difícil. Entonces nosotros tenemos un regadío de mantenimiento. Tenemos una balsa grande y aportamos ciertos regadíos, pero las producciones son muy, muy, muy bajas. A pesar de ello, tenemos producciones de menos de 5.000 kilosectáreas. Aproximadamente en toda la producción. Tenemos el viñero en espaldera. Y la espaldera es una necesidad allí, porque la recolección tiene que ser muy rápida, porque cuando la uva madura, madura toda de golpe. Entonces hay que tener un modelo de recolección que lo permita. Y también tenemos una densidad de planta convencional, es 1,15 por 2,40. Es una densidad bastante convencional, que hace unas 3.000 plantas por hectárea. En cuanto al control de la plantación, la viña está podada en dos cordones horizontales, con 3 o 4 uberos, con 3 o 4 brazos, 3 o 4 yemas con 2 uberos cada uno, aproximadamente. Y lo que hacemos es hacer una agricultura lo más sostenible que se puede. No estamos certificados ecológicamente, pero no usamos productos sintéticos casi nunca. Ha habido años que ha habido plagas muy gordas, hemos tenido más remedio que atacarlas, pero en general no se usan productos sintéticos para el control. Usamos cobre, usamos azufre, como todo el mundo, y se acabó. La veníamos muy temprana y las variedades que tenemos allí, que ahora ya autorizadas, al principio hemos sido nosotros los que hemos conseguido autorizar estas variedades en estreladura, pues son variedades mixtas. Tenemos variedades españolas, como la tempranilla, alguna francesa como la petit verreau, que es muy importante para nuestra crianza, pero también tenemos turiga nacional y trincadeira, que son dos variedades portuguesas que son las importantes en los vinos un poco más de guarda. Y esa es un poco la historia de nuestro viñedo, de nuestra historia. Nuestra gran diferencia con respecto a los colegas de Extremadura es el uso de variedades portuguesas. De hecho, en los próximos meses o semanas vamos a lanzar el nuevo vino nuestro, que se va a llamar la raya de Palacio Quemao, porque yo creo que la clave de nuestra oportunidad que tienen los vinos extremeños es hermanarse con los vinos alentejanos, que al final no hay barrera geográfica ninguna más allá del río Guadiana, con un clima parecido, unas tierras parecidas, y creo que esa es la clave. Para ello, pues nosotros empezamos, cuando empezamos en el año 2000, tuvimos un enólogo riojano, que nos ayudó quizás a aprender en alvear de vinos tintos, porque nos enseñó las bases. Luego tuvimos durante 10 años un grupo de enólogos, que era el grupo Envínate, que lo que hizo fue modernizarnos en cuanto a uso de depósitos de hormigón, de fudres más grandes, de las técnicas de usar o no las mezclas especiales, pero desde el año 2019 tenemos en cambio un enólogo portugués. Tenemos Luis López, se llama, y este Luis López lo que nos está enseñando es a sacar la máxima expresión de las variedades portuguesas en el terruño de Palacio Quemão, que lo considera muy diferenciado. Entonces esa es nuestra diferenciación también, las variedades, las técnicas, las personas que están con nosotros. La zarciza es una expresión exactamente de lo que he comentado antes de la diferenciación en Palacio Quemão. Es un vino que viene de mezclar o de usar variedades portuguesas, usamos turiga nacional y trincadera preta fundamentalmente, unido a gargancia tintorera y algo de tempranillo. Este es el corte alentejano típico, ellos llaman a la gargancia tintorera alicante bouchet y a la tempranillo tintororis. Entonces cuando se mira una etiqueta de vino alentejano es exactamente esto. Entonces, ¿dónde está la cualidad nuestra? Pues que es un vino muy fresco, es un vino que la turiga nacional y la trincadeira le dan una frescura que sorprende cuando se cata, porque no corresponde para nada a una zona cálida, sino que es una zona mucho más atlántica. Y es quizás por eso, porque son variedades muy bien adaptadas a la zona. Por otra parte, es un vino que criamos normalmente en fudres de 500 litros, en vez de en barrica, porque la fruta la queremos preservar y entonces queremos que se preserva mejor en recipientes un poco más mayores. Normalmente suelen ser de roble francés, pero aquí no es lo importante, aquí el afinado es secundario, solemos usar el roble francés porque es más poroso y entonces consigue un poco pues que se le aporta al vino pues un poco más de aireación. Luego también usamos técnicas de afinado en depósitos de hormigón, y en fudres más grandes, pero en general yo creo que lo que hay que valorar cuando se valora la zarfita es que es un vino distinto, es un vino que no es el vino español y por eso tiene un sitio. Si se prueba, la velocidad de la turiga nacional yo creo que es la clave de este vino. Y un poco el punto de amarguiño, que llama nuestro enólogo, punto final, que lo da la carnacha tintorera, que es el que da el amargor final. Pues esa mezcla entre el amargor final, la frescura y la velocidad, pues es lo que hace en la zarfita.